Hoy vamos a hablar de por qué no has podido comprar tu casa y también por qué has decidido no comprar tu casa, pero quieres hacerlo. Para eso vamos a hablar de varios puntos, varias razones que pueden ser las que te tengan contra la pared. La número uno, por casi tres años los intereses han estado altísimos, teniendo de una tasa del 2.5%, 3% llegaron a estar arriba del 8% para la mayoría, si bien es cierto que esto es solo un promedio. La mayoría llegaron a tener que pagar intereses superiores al 8%, sobre todo quienes compraron su casa en el 2023, a principios del 2024 y eso desanima a cualquiera. Número dos, hemos estado en un mercado sumamente complicado, tal vez por más de 10 años. Después del 2008, cuando hubo aquella crisis inmobiliaria, después empezaron a subir los precios, vino la pandemia, siguieron subiendo los precios, después subieron los intereses. Por más de 10 años el mercado inmobiliario ha estado complicadísimo. Número tres, si ya pasó en el 2008, la historia nos dice, incluso el principio de los ciclos nos dice que se va a volver a repetir, que la burbuja inmobiliaria va a llegar en cualquier momento. Es cuestión de tiempo. Esto espanta a cualquiera. ¿Cómo te puedes atrever a comprar tu casa bajo esas condiciones en que la burbuja está a punto de explotar? Número cuatro, ahora que estamos en el 2024, en año de elecciones, que la Fed está bajando sus tasas de interés, en noviembre va a cambiar todo. Por eso, a medida que se acerca este fin de año, para muchos es mejor esperar y por eso no pueden tomar la decisión de poder comprar una casa o incluso de hacer cualquier negocio. Número cinco, más específicamente, hablando de tu caso, posiblemente tienes meses o años trabajando en tu crédito porque no lo tienes en el punto ideal, en el punto perfecto para poder comprar tu propiedad porque tu compadre, tu primo, tu vecino compró su casa y tiene un puntaje superior a 800 puntos. Tú tienes años tratando de hacerlo llegar a 700 y no es posible. Tienes que pagar muchas deudas, tienes que invertir demasiado dinero. Para ti es muy difícil, ha sido un camino muy largo tener el crédito perfecto. Para otros, ha sido el empleo. No tienen dos años en el empleo actual porque fue lo que les dijeron. Entonces estás tratando de mantener tu empleo, sin embargo, has tenido ofertas nuevas y te has cambiado de empleo y el reloj vuelve a comenzar. Eso es lo que te dijeron. Para otros, ha sido falta de ahorros suficientes. Tú tienes posiblemente un buen empleo, tienes posiblemente un puntaje de crédito decente, pero no tienes los ahorros necesarios para comprar la casa y no has podido encontrar un programa de ayuda con intereses decentes, sin condiciones leoninas, sin contratos complicados, que te permita comprar tu propiedad. Número seis, estás esperando que el mercado mejore. Te siguen diciendo en redes, en televisión, en TikTok, que el mercado va a mejorar, que ese momento perfecto va a ser para ti el 2025. Y tú estás esperando pacientemente por casi tres años, pero ese momento ya casi va a llegar para ti. Sin embargo, tal vez te habrás dado cuenta que hay construcciones por todos lados. Hay casas nuevas terminándose, hay casas nuevas y usadas, vendiéndose todos los días. Hay gente comprando casa todo el tiempo y todos los días. Y no te has preguntado cómo pueden hacerlo después de todo lo que hemos hablado hoy, después de todos los problemas que hay en el mercado, en el mundo, en las finanzas. ¿Cómo pueden hacer para comprar? Yo te voy a decir algunas razones, porque a pesar de los seis puntos que hemos hablado, las personas que sí logran comprar su casa y que sí lo han hecho en los últimos tres años, se hacen las preguntas siguientes. ¿Cuánto tengo que pagar para comprar esa casa? ¿Cuál sería mi pago mensual? ¿Puedo hacer ese pago mensual? ¿Quiero hacer ese pago mensual? ¿Me urge comprar la casa? ¿Necesito tener una casa propia? Si tú no te has hecho alguna de esas últimas preguntas, probablemente no has podido comprar tu casa y no lo has hecho por la sencilla razón de que no te haces las preguntas correctas. Y mucho más allá de las condiciones del mercado, esas de las que hemos hablado hoy, esos seis puntos de lo que hemos hablado hoy, tienes miedo. No confías en ti mismo. No crees en ti. No crees en tu capacidad de ser más fuerte que los seis elementos que hemos hablado. No crees en tu capacidad de vencer cualquier reto para lograr tu objetivo. Para algunos es un miedo terrible enfrentarse a alguno de estos seis retos. Para otros, sencillamente es más cómodo decir no se puede por cualquiera de estos elementos. Y hay otros que genuinamente creen que es más inteligente no hacer nada. Y no se dan cuenta que la pobreza le gusta ir de la mano con la indecisión y el dinero sigue a la acción. Tú tal vez no crees en tu conocimiento, en tu expertiz, en tu habilidad de resolver problemas. Tal vez no crees en que tienes la fuerza suficiente para lograrlo. Te ha hecho falta una sencilla pregunta que puede cambiar todo. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Qué tengo que hacer yo para que suceda? Sin dejar de reconocer que los seis elementos que hablamos hoy existen y están ahí y son reales. ¿Qué tienes que hacer tú para lograrlo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Esa es la pregunta que te puedes hacer. Porque nadie te obliga, nadie te ha obligado y por eso no lo has podido lograr. Principalmente, tu peor enemigo es y será siempre el miedo. El miedo te lleva a la indecisión y por eso te encuentras el día de hoy preguntándote ¿por qué no puedo comprar mi casa? ¿Por qué no se puede? Incluso te dices a ti mismo ¿por qué nadie puede? Pero es tan sencillo como perder el miedo sustituirlo por conocimiento, por fe y por acción. No te detengas, tú puedes.